Yeah! Ey! Houston, Houston Es el pinche Sonner El Cano, el Dar y el Mar Yo! Oh! Yeah! Metiendo el micrófono El micrófono Sin fin rec Preno un cigarrillo Y empieza mi inspiración Metiendo el estilo Con el micrófono Pa' toda mi pinche nación Esta canción Mezclada con blues y con funk Es pa' todos los barrios Es por el R.A.P. De todos los vecindarios Hago mi música Mi única salvación es rap Y que saber que tener este deber No es como cualquier movimiento que tú haces Aquí caen del cielo frases Los veros con clase que causan con rimas tu masacre Ya que te callas si no quieres fallas carnal Esto es de improvisar Tenerte y expresar Calcinar el micro Calleros y con gente que habla El que ladra tiene que morder Si no caen sus palabras Cabras creen que andar al kilo Traen picos sin filo Aquí degollamos cabezas Con la mezcla y el vinilo Y los de Strip y Rey no se detienen Dilo El estilo que se cargan Es mucho mejor que el mío En el banquillo 30 planas A ver si te ranas Y apenas tu culo te han dado Escucha si te callas Ya Y te callas Ja Ya 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 Comenzamos Conecta tus audífonos Suave despegamos Atravesamos las murallas Vaya donde vayas Tu mente infectada Varada Atrapada En la balada Ya no darás batalla Piensa No somos cualquier mamada Con rima fresca Agonizando quedan Tirando baba Es por este rimador Franco tirador Díganme chavalos Donde ha quedado su flow En la basura Apenas duras Les dura De esta mierda Nadie se cura Hip hop a mierda sin censura Bendita es nuestra cultura Hip hop hasta la muerte O la locura Por todos lados Escuchados Expresamos lo vivido Nuestro pasado alucinado Sabes todo Lo contamos Con hierba intoxicados Aún así no la afletamos Al estado Infectamos de esta mierda Es lo que fluye en nuestras venas Y es lo que te sirvo Para tu maldita cena Yo Alex Castel Elcano Real Records Yo Enciendo un cigarrillo Empiezan inspiraciones Grave emociones A través de mis canciones Ey Me da igual Si empiezan a criticar Y si quieren tirar Lo suelo ignorar No ando varado Quiero mejorar Y si estoy tripeado Pero suelo estar Sentado Escribiendo Y si ando tostado Un cigarro Panda Que anda rebotado Expandiendo la magia Por todo el estado La vivimos Graviado Cuando yo empiezo A rapear Cuando suelo rimar Cuando voy a grabar La hora en que voy a palabrear Empieza la inspiración Otro día Bendita maría Quien lo diría Quien lo diría Que me alocaría Alucinaría Lo que no sería Mejor que sonría Mejor que sonría El son de este jazz Que se hace de forma sombría Esto es sin fin récord Doble R en directo De lo que yo te digo De formar el talento De mi barrio pa'l planeta Rapeamos la neta Mientras hago letra Bachaca Y a mi libreta No tengo una meta Este es sin final La mota toma el control Y le cambio otro canal No es normal Animal es sobrenatural Cultural Un mural Al hip hop regional Se me va El aire Manos en el aire El que baile rap Ya sabrá como se baile Si no sabes caile Vato tenemos ratos Zumbando en asfalto Y en las bardas Unos garabatos Y en chatos representamos Cuando sonamos Fumamos Viajamos Y escribimos Lo que pasamos Observamos Hablamos El idioma de dioses Con voces al ojarcor Alcor y algo de toses Que gocen tus oídos Del barrio salimos Ahí no la vivimos Sentimos Y le seguimos Y le seguimos Esto es el Sin Fin Records En un cigarrillo Ya empieza mi inspiración Metiendo el estilo con el micrófono Pa' toda mi pinche nación Esta canción mezclada con blues y con funk Es pa' todos los barrios Es por el R.A.P. De todos los vecindarios